Hoy quiero hablarles de series subvaloradas, algunas de las mejores series que se han hecho que probablemente no has visto. Son series muy buenas, aclamadas por la crítica, pero que cuando se emitieron tuvieron muy baja audiencia y en general fueron prácticamente olvidadas por los Emmys. Una la encuentran en Netflix, otra en Prime Video y la otra en HBO Go. Así que aquí están tres series subvaloradas, algunas de las mejores que se han hecho que probablemente no has visto. Antes de continuar, no olvides suscribirse a este canal en el botón rojo. The Leftovers, tres temporadas. Esta es una serie creada por Damon Lindelof, el creador de Lost y Watchmen, y Tom Perota, autor de la novela en la cual se basa la serie. Esta es una serie rara en todo el sentido de la palabra. Pasan cosas muy extrañas e inverosímiles, pero es una de las mejores series que me he visto. De las más profundas y una la que todavía pienso casi semanalmente. Nos narra un mundo en el que el 2% de la población mundial simplemente se desaparece un día. Sin explicación alguna. Y seguiremos a tres personajes durante las tres temporadas mientras intentan superar lo ocurrido. La serie es provocadora. De seguro producirá alguna reacción en quien la vea. Es profunda en su manera de tratar el duelo, la partida de un ser querido y está llena de misterios. A pesar de que su primera temporada es bastante densa, la serie se reinventó para la segunda y tercera temporada creando algunos de los episodios más memorables en la historia. La segunda temporada en especial es prácticamente perfecta. Si quieren ver una serie con suspenso, misterio, grandes actuaciones y un excelente guión que les rayará la cabeza, The Leftovers tiene tres temporadas, 28 episodios y están disponibles en HBO GO. Si Los Sopranos era una serie sobre un padre de familia que intentaba equilibrar su vida laboral con su vida familiar, con el pequeño detalle de que su trabajo era ser el líder de la mafia en New Jersey, The Americans es una historia sobre una pareja que intenta tener un matrimonio estable sin descuidar su trabajo. Este siendo ser espías soviéticos en los Estados Unidos durante la Guerra Fría. Esta magnífica serie sí ganó unos cuantos premios, pero tuvo muy bajo rating. Así que, como sé que pocos la han visto, les vengo a contar por qué deberían verla. Durante sus seis temporadas, esta serie nunca bajó el nivel. Es sin lugar a dudas una de las mejores series que he visto. Es la definición de un buen drama cocinado a fuego lento. La actuación de todos es espectacular, en especial sus dos principales, Kerry Russell y Matthew Rhys. La historia está muy bien escrita, la dirección es magnífica y el conflicto familiar en el centro de todo es la base del drama. Claro, que siendo una serie de espías habrá muertes, acción y maneras creativas de deshacerse de cadáveres, además de mantenernos sufriendo por la identidad de nuestros protagonistas. Pero como ya lo mencioné, el arco desarrollado en aquellas relaciones familiares es el fuerte de esta serie y está muy bien desarrollado. Si desean ver un buen desarrollo de personajes y un buen drama de un matrimonio disfrazado como historia de espías, pueden ver las seis temporadas de The Americans en Prime Video. Y para terminar, una serie animada que es lo más subvalorado en los últimos años. Cero premios Emmy para Bojack Horseman. Sí, es extraña. Su personaje principal es un caballo antropomórfico, los animales hablan y es animada, lo que no atrae a muchos adultos. Pero Bojack es una serie tan real en su forma de tratar la depresión que solo por eso vale la pena ver. Nuestro protagonista fue famoso en los años 90 y vive del pasado. Batalla el alcoholismo y la drogadicción y ahora intenta volver a la fama mediante la publicación de su autobiografía, la cual será escrita por un escritor fantasma y es así como inicia esta historia. Durante sus seis temporadas, la serie trata de una manera muy seria la adicción, la autodestrucción, el racismo, la masculinidad tóxica y la condición humana. Es una serie profunda que nos pone a pensar y un claro ejemplo del potencial que tiene la animación. Utiliza las fortalezas del medio para comunicar su mensaje. Bojack Horseman tiene 77 episodios, todos disponibles en Netflix. Si no han visto alguna de estas series, es hora de empezar. Se están perdiendo una de las mejores series de la pasada década, probablemente de toda la televisión. Si no han visto ninguna, ¿qué están esperando para cambiar su vida con estas magníficas series? ¡Gracias!